Todo era más bello Bajo el cristal de su mirada Ella era tan fría Ella era tan blanca Era tan bella Llegó a mi vida Como por una equivocación No tenía problemas Pero fue la solución Junto a recorrimos Muchas horas Hasta el amanecer Ella era distinta Era distante Era esquiva y se ocultaba No era solo mía Lo entendía La compartía y la negaba Éramos uno siempre detrás de la puerta Tan elocuente y elegante Tan despierta Pero una noche vislumbre Todo lo que iba a perder Y tuve que decirle que no Tal vez en otro momento Y tuve que decirle que yo Ya no era el mismo de ayer Tuve que decirle que no Dar vuelta y retroceder Y tuve que decirle que no Ya no Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo y el recuerdo Y aún seguimos olvidando La vida sigue inexorable Las heridas van cerrando Entre rincones la percibo Aún la veo Y me sorprendo Y me sorprendo Reprimiendo algún deseo Ese suspiro No tendrá lugar Ese suspiro No tendrá lugar Y tuve que decirle que no Tal vez en otro momento Y tuve que decirle que yo No he vuelto a ser el mismo de ayer Tuve que decirle que no No he vuelto a ser el mismo de ayer Tal vez en otro momento Tuve que decirle que yo Ya no Ya no No he vuelto a ser el mismo de ayer ¡Suscríbete al canal!